¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me comencé a engaviar con personas que andaban en vicios o andaban robando. Entonces, entre que pasaba el tiempo, yo me engaviaba más con ellos y comenzaba a probar la sustancia como registro. Mi nombre es Rebeca Bell y Proyecto Miquel se empezó en el año 2000 con un sueño de nuestro director y fundador Michael Miller para formar una familia para los niños que están viviendo en situaciones de riesgo alto en las calles de Tegucigalpa. Entonces me encontraron en mí, comenzaron a hablar de proyectos y entonces yo comencé a escuchar lo que él me decía. Entonces me gustaba, de verdad, porque sentía que algo en mí anhelaba un cambio en mí. Nosotros lo que hacemos es visitamos a las calles, conocemos a los niños, empezamos a formar amistades con ellos para ganar la confianza porque sabemos que confiar es súper difícil en estas situaciones y empezar a enseñarles que realmente lo que queremos es caminar con ellos. Durante que he estado aquí, he podido dejar todo lo que yo antes hacía en la calle y ahora me están ayudando más en estudio, en ser una persona de bien y poder hacer lo que Dios ha hecho en mí y poder darlo a otras personas que lo necesitan. Para mí este es un milagro, no solo que han podido lograr esto, pero las cosas que han tenido que superar, las cosas que ellos han perdido, pero no se han rendido. Y este siempre todos los días me inspira a mí también seguir cuando es difícil, amar cuando es difícil y siempre esperar algo, aunque el mundo dice que algo no es posible, saber que cuando miro a las vidas de ellos cualquier cosa es posible. ¡Gracias!